Es el toque sutil de William Medrano, acompañando a la princesa cervecera, ¡Ruti Salas! ¡Avanquina! ¡Mamachita linda, mamá! Cuando más te amaba, me dejaste sola, cuando más te quise, te has ido con otra. Cuando más te amaba, me dejaste sola, cuando más te quise, te has ido con otra. Cómo me duele mi corazoncito, al saber que me has traicionado. No te importó mi dolor ingrato, sin compasión tú me has dejado. Cómo me duele mi corazoncito, al saber que me has traicionado. Por tus traiciones, orando, tomando, en las cantinas tratando de olvidar. Cuando más te amaba, me dejaste llorando. Pero yo estoy a tu lado, Ruti, para poder secar tus lágrimas. ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Para mi gente sufrida! Cuando más te amaba, me dejaste sola, cuando más te quise, te has ido con otra. Cuando más te amaba, me dejaste sola, cuando más te quise, te has ido con otra. Cuando más te amaba, me dejaste sola, cuando más te quise, te has ido con otra. Por tus traiciones, orando, tomando, en las cantinas tratando de olvidar. Basta corazón, ya no sufras, basta ojitos, ya no llores. Si él se fue, deja que se vaya, allá vendrá otro amor sincero. Basta corazón, ya no sufras, basta ojitos, ya no llores. Si él se fue, deja que se vaya, allá vendrá otro amor sincero. Mientras hay vida, hay esperanza. Algún día llegará, algún día llegará, el amor verdadero. ¡Prepárate, Ruthi! Está cerquita. ¡Ajá! ¡Gosa, goza, 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 goza! Y ahora, ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita. Ruth y Salas, luciendo un hermoso vestuario. ¡Gracias a la bordaduría luces! ¡Lo máximo! Canta, baila y goza con los fieles. Ruth y Salas, chaves con mucho amor. Salas, chaves con mucho amor. CC por Antarctica Films Argentina